Sergio, contigo siempre hay que hablar de muchas cosas, de planes, de proyectos, de metas cada vez más avanzadas. ¿Cuáles son esos próximos pasos a encaminar? Bueno, estamos en la proyección de nuestro disco todavía, con el cual ganamos disco de obra en Venezuela y en el área norteamericana, que incluye Puerto Rico, México y Miami. Ahora estoy en el proyecto más importante de este mes, que es presentarme en Palma Siempre, un domingo de México. Tengo dos presentaciones y creo que es un acontecimiento importantísimo para la vida que correremos nosotros. México es una plaza muy importante, a la que todo el mundo quiere llegar. Bueno, porque hay millones y millones de compradores de discos. Entonces los americanos que me contrataron, los de la CBS, me dijeron que tengo que trabajar mucho, porque si el proyecto fracasa, entonces ellos no quieren ser los culpables. Entonces yo, que estoy acostumbrado a trabajar, tú sabes, y a buscármela como Dios me lo permite, estudiando bregas hasta ver hasta dónde llegamos, no simplemente por el futuro de los bolsillos y de la comida de nosotros, sino por lo que va a pasar con el merengue en el futuro. Para ti, suerte y éxito, tú siempre te lo mereces. Y para ti también, oíte. Gracias. Por ella las puestas del sol y las madrugadas das. Por ella los sueños de amor y las noches amajargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones y ojones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música en mar, la lluvia y el viejo en sol. La luz, la luz, el calor, el fuego, la tierra y el agua. Azul, el fin, el recuerdo, el cuerpo y el ajalmán. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el beso, de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me he desmoronado ante los fracasos. Por ella miro siempre al sol desde mi ventana. Por ella me he desmoronado ante los fracasos. Por ella me pongo a cantar, aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las cuidadas, también las caricias Los celos, la furia callada, vive por sonrisa Por ella mis aspiraciones y mis fantasías Por ella mis deshoraciones y mis alegrías Suspiros, corazón, pasión, poemas y plenarias Y todo lo que no se puede decir con palaja habrá Por ella fue el amor y el odio, la pasión por momento Por ella la ilusión mi hermoso, de vivir quería cantar Por ella vive vida la estrella, que guía mis pasos Por ella no me desmoronó, ante los tres pasos Por ella no me desmoronó, ante los tres pasos No me desmoronó, ante los tres pasos ¡Gracias por ver! Por ella miro siempre el sol, desde mi ventana, por ella tengo una ilusión en el fondo de baja el mar Por ella me imagino el cielo con un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque está sufriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!